Hemos dicho que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido lo que sea, elevado a lo que sea, es 1. Entonces aquí ponemos tres ejemplos muy bonitos. Vamos a empezar con un ejemplo más simple del simple. ¿Cuál sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 partido n elevado a n? ¿Qué es lo que cambia? El menos. El menos. Pero yo puedo escribir esto, porque yo lo valgo, como 1 más 1 partido menos n, sería lo mismo, elevado a n, que sería menos menos n. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Menos menos n, por qué? Porque es menos menos n. Pero n menos n no es bien. ¿Cómo? Menos n, menos, menos n no es n. Sí, por eso, como aquí tengo n, como aquí n, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es que haya lo mismo aquí, que aquí. Y ya lo tengo. Lo único que me fastidia ahí es el menos n, pero yo una potencia, a ver si os acordáis de esto, a ver. ¿Cuánto es 2 elevado a 3 elevado a 3 elevado a 4, 2 elevado a 3 elevado a 4. Ahí está, 2 elevado a 3 por 4. Entonces yo cualquier potencia, por ejemplo, 2 elevado a menos 3, la puedo expresar como 2 elevado a 3 elevado a menos 1. Y eso es precisamente lo que hago aquí. Pongo el menos N ahí y todo lo pongo elevado a menos 1. Entonces yo tengo el límite este y ahora lo que yo quería. Tengo aquí lo mismo que aquí. Entonces todo esto es f elevado a menos 1. O sea que cuando hay un menos, esto lo voy a aprender de memoria ya. Cuando hay un menos es que tengo que poner menos 1. ¿Vale? No sabemos.